Esto es Lizeth Rose TV, gracias por estar una vez más en mi canal, donde preparo para ti las mejores video reacciones, si me dejas el comentario te saludare al final del proximo video, ahora no te despegues, es un video sumamente prometedor. No lo podrás creer, escucha bien y quedaste hasta el final porque realmente es algo de película. Se me dañó la nevera, llame el técnico, me dice que cambiarle el motor, 6500 pesos entre manos de obra y motor, no hay problema, a los 2 o 3 días se daña la nevera de nuevo, y ahora me dice, se tapó la tubería, hay que echarle gas de nuevo y te tapar la tubería, 2200, por los 2 o 3 días vuelve de daño, me dice ahora se tapó el filtro, le cambia el filtro, no hay problema, pues no pasa una semana y ya la nevera se dañó otra vez, pero hermano ahora dice, hay que cambiarle ya. Déjenme saber que ustedes consideran, yo en su caso había comprado una nevera. El sistema completo de atrás, de todos los tubos, por cámbial, 1500, pues no ha pasado ni 3 o 4 días y ya la nevera no sirve, y dice, ahora es el gas, el rechazó el gas, hay que echarle un gas bueno, y yo, pues déle, échese, pues voy ahora a hacer una batida y veo que la nevera está congelada ella por dentro y el agua no. No, entonces esa pregunta, repíteme la pregunta Luisa, ser real. Para ti no que están subiendo en la camión, no te dije, de ahí, parece ahí, sube, 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 sube. Pero vea que yo estoy entiana. Mira, tú nunca te ha preguntado, ahí te digo perejil. Pero yo digo perejil, digo máximo, góme derecho, me acuerdo que tú cagó. Pero a que no dice Marta Morena, Salmo Lía, Salmo Lía y Marta Morena. Salmo Lía y Marta Morena. Salmo Lía y Marta Morena, mamá. Salmo Lía y Marta Morena. Ah, que yo dije que si usted es la que trabaja ahí. Ajá, yo trabajo ahí. Que si yo hubiera estado más joven, usted hubiera sido la esposa mía. Pero bien de aspiraciones, al parecer le cogió lo tarde. Para darle a responder, a responder. Es verdad, hombre, si la mujer de usted lo escucha, ahorita está con unos celos conmigo. Va allí y lleva esa botella para allá. No, oiga, y ella que vive con unos celos conmigo, porque dice, déjelo relajando. Dice, que yo tengo una mujer en agua, que cada vez que voy le echo seis, siete pobres. Él dice, no, es hueso para mí, los menores están echando eso. Y ella está sermosa conmigo. Ay, pues mire, vaya y lleva la botella. Porque yo voy le echo siete y ocho a esa mujer. Pero ella me decía. Manuel treinta, la tabla cuarenta y cinco. Manuel treinta, la tabla cuarenta y cinco. ¿Tú eres el que más sabe? Sí, yo que más sabe. Si una gente me dice que no le haga caso, y yo no le hago caso, le estoy haciendo caso. Y una gente me dice, yo no le hago caso, y yo le hago caso, y yo no le hago caso a nadie, a la gente. Con esto se prueba toda mi paciencia. Si una persona a mí me dice que no le haga caso, y yo no le hago caso, le estoy haciendo caso. Una persona me dice a mí, si yo no le hago caso, yo no le voy a hacer caso, porque si me vocea, yo no voy a hacer nadie a caso, nadie, no voy a hacer caso. Pero escúchame, si esa persona me dice que no le haga caso, y yo no le hago caso, le estoy haciendo caso. Una persona me dice que no le hago caso, y no le voy a hacer caso, y yo no le voy a hacer caso a nadie. Tú eres loco, tú no entiendes, compadre. Si usted es de lo que no anda con cédula, cuidadito, se puede pasar un buen susto. Hágame el favor. Saludo. Saludo. Muéstrame sus papeles, por favor. ¿Quién? Su documento. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Tienes cédula? Sí. Pues muéstramela. ¿En la casa? No es que en la casa. Venga acá, venga acá. ¡Doña! ¡Doña! Y se va a parar. Lo dudo. Ay, hombre. No puede hacerse lipo. Ni por salud. Pero ¿cuál es la salud de esa lipo? Muéstrame, dime cuál es la salud. No, porque hay mujeres que dicen que están muy gordas. Pero ¿cuál es la lipo? Eso es salud. Porque yo pensé, entiendo yo que salud es, tú estás malo y tienes que hacer algo para que tu salud pueda mejorar o te pueda sanar. Eso es salud lipo. Primero a ver, señores. Alguien que, un doctor de Miami, de Florida, que me interprete esto, di que la lipo ahora di que es salud. ¿Y ustedes qué consideran? ¿Es salud o no es salud? Y no se sabe si es salud pública. Háblenme de lo que está hablando este hombre. Y no confón, me te voy a llevar la lima para cualquier cosa le paso ahí. Para que sea lima en más. ¡Dios, bro, coño! ¡Rancia, pásame ese poco, ¿no? ¡Ve! ¡Chacho, a tragar que voy! ¡Ve, la que era suegra tuya, ahí ve! ¿Quiénes muertos de Francia, pita? No, pero es que Francia es una vieja, la gente mía. Francia puede ser la mamá mía. ¿Cuánto le metes tú a Francia? Mira, tengo la mano untada de plátano, pero oye, ahora estoy yo pensando, ahora que yo te estoy viendo tan bonito así, que vamos a ser novio otra vez, ¿por qué? ¿El pipo? Yo no puedo como yo te veo como tan bonito así, ¿no? Ah, porque yo tengo pocos años. Atención, mujeres, si tu mayor tiene dos celulares, no vende. Hey, revísense, mi madre. Porque hay peligro, eso es una chula que tiene, por ahí. No sabía que para pedir, había que hacerlo con tanta formalidad. Buenas noches, mi picacho bello, querido y hermoso. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Cómo se sienten? Bien. Si ustedes están bien, yo estoy mejor. Mi alma, mi corazón se llena de alegría al verle, pero sobre todo saber que están bien. Ok. Con el debido respeto, con el permiso de la compañía, dentro del marco de las posibilidades, sin que afecte a su cliente, yo necesito tener un corto entendimiento con usted. ¿Cómo va a ser? Pues dígame, dígame. Yo necesito que de acuerdo a sus posibilidades económicas, sin que afecte a su economía, yo no voy a buscarle $7 pesos. Es cierto, con esta forma de vender, si me veo soltera, me hago un autorregalo. Habla, dale, dale. Dásela hoy, que ella se la merece. Dile a ella que desde que tú la conociste en tu corazón, ella se mudó de gratis, sin depósito ninguno. Que esa es la única mujer que tú eres capaz de intentarse quemar con un swap para demostrarle que la aman, que deje los dos brazos en boca chica en el intento por su amor. Es más, dile que tú la quieres como si la pariste y no eres su mamá. Ser periodista no es tan fácil como yo pensaba. Con esto, al respeto, mira esa calle de la de... Es una situación bien difícil para ustedes aquí. Oh, pero es caótica, mi amor, porque los baños que están dentro de la... Temos un permiso, por favor, a ustedes de dos, un poquilloso. Los baños que están dentro de la casa, ¿cómo tú lo bajas? ¿Cómo tú te manejas? Una casa sin agua. Lo primordial de un hogar es el agua. Mira, nosotros lo que queremos de por sí. Yo me voy a bañar, yo me voy a bañar para el trabajo, para dejarse la de ella. Hay una rubita que tiene tres días que no se baña. Pamela. Pamela se llama. ¿Cuál es el... Solo espero que Pamela no vea ese reportaje. Hombre, soy yo, mi nombre. Reconozco, fui un hijo de alma, marchité esta rosa hermosa, cuando me buscaste... Esta agua es mágica, porque lo hizo con más fuerza y más entonación. Un minuto y quince segundos. Demasiado tiempo eso. ¿Tú crees? Sí. O sea, que si tú no las rompes... La pago, la pago. Si yo no me las como en un minuto y quince menos, te pago cinco burguesas estas. Ah, pues vamos a ver, vamos a ver. Vamos allá. Tenemos, vamos a poner el tiempo ahora. Un minuto y quince, varón. Este fue el último que lo hizo. Entonces le damos a la una, a la dos y nos fuimos. Un minuto y quince segundos. Un minuto y quince segundos. ¿Tú no has dicho cómo tú pensabas? Ay, padre. ¿Cuánto va a cuarenta segundos? Quince segundos va. Ah, no, pero el maestro, el maestro de duro. Mira, agua ahí, cualquier cosa. ¿Cuánto va a cuarenta segundos? ¿Cómo es que tú? Nada más faltan las papas. Cuarenta y cuatro segundos. Cincuenta y uno. Dale, dale, dale. Cuarenta segundos. Llegó al minuto. Un minuto. Dice que tomaste el agua también. Se la comió. Dezó, dezó, dezó. Dezó, dezó. Dezó, dezó. Cinco, cuatro, tres, dos. El agua, el maestro. Un minuto, catorce segundos por un segundo. Por un segundo. No, no, no. Mocaerde. Cada prueba es una experiencia única. ¿Osted ven aquí? Un helicóptero hecho a mano. Y me ve, se ve de todo. Yo supongo que ustedes están esperando lo mismo que yo. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Ya, 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 ya. 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 Yo desde que me bebo tres tragos... Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya me la tuvo enamorado. No, estoy. Estoy enamorado de una mujer yo, enamorado. Como un marido perro. Para la mujer no me lo harán esa vaina. Yo mensaje, 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 mensaje. Y nada de responderme. Encojoner. Mira, no es verdad. Yo cuando te llevo a ti la mierda es la larga. Tú vayas yo aquí. Y tú a mí no me responde los mensajes. Va a ser la mierda. Aunque te ames. Y tú le pones a su cuarto, tú le pones a su cuarto. ¿Y tú le pones a su cuarto? No, porque todo eso ha agachado. ¿Puedo hacer una canerilla, ye? ¿Puérbalo? No, 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 no. Me escribió una fan diciendo, vieja, hazte el cuento del tipo que te dio el cheque. Y yo, ¡ay, cheque! Yo odiaba con un tipo que él vendía seguros, seguros de vida. Y él siempre me sacaba a pasear, hasta el zoológico íbamos nosotras. A la restaurante ahí. No, claro, no, porque el tipo no queraba. Pero él trabajaba bien, tenía un carro muy bonito, Iván, en aquella época, un chérolín. Y el tipo muy bien, muy bien. Lleva los moteles, ya. Ay, un tipo chéverísimo. Él nunca me daba dinero. Entonces, a mí un día se me quiere decirle, ¡Oh, regálame algo! O sea, tú tienes 100 pesos ahí, que tú me regales. Normal, porque si es tacaño, hay que pedirle. Dice él. Yo tengo 75 pesos, si tú lo quieres. Pero yo cobro mañana. Y yo te puedo dar un cheque de 300 pesos. Digo yo, pues dentro, 300 pesos en aquello tiempo. Ahí digo, míoselo un millón. Digo yo, ¡ah, no, pues está bien, pues nos vemos mañana! Nos vemos mañana otra vez. Y tú me traes el cheque. Porque mañana, esa vaina hace de 40 años, 40 años. Estoy esperando el cheque, ese es una gran puta. ¿Sabes lo que es esa vaina, eh? No quiero decir el nombre. Lo que quizá él me está viendo. Está casado hoy, vaina. Y yo no quiero frustrarle su matrimonio. ¿Es en serio? Necesito a alguien que me ayude con la traducción. Gracias. ¿Qué creen? En buen dominicano, si se come ese sándwich, se vuelve un hombre. ¡Miren qué tremendo sándwich! Apenas lo miro. ¿Mis ojos están bien o creo que se están moviendo? Déjenme saber ustedes en la cajita de los comentarios. Y hasta aquí el video de hoy. Solo espero que te haya gustado. Como siempre, para mí es un gusto dejarte los saluditos al final de cada video. Y el primer saludito en el día de hoy es para Jorge Adames, Juan Adames, Vanessa Cruz, Elsa Tavares, Sandy Jiménez, Oliver Hill. Un saludito también para Ignacio Goma, Francis Gómez, Armando Bienvenido Teng, Ignacio Cano Quesada. Tenemos por aquí a Wellington Vicente Hernández, Nathanael García, Egrón Smith. Tenemos por aquí también a Yudneris Adames. Y por último y no menos importante, Santo Tapia Feri. Hasta un próximo video. Les mando un montón de besos y muchos abrazos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!